Otro problema que tiene que ver con la Academia, que es el polaco y Barbie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te separaron otra vez? ¿Otra vez? ¿Capítulo número? La producción del programa los acusa de agrandados, de maltratadores. ¡Oh, no! ¿Es verdad que se fueron? El otro día discutieron, esto pasaba al aire, este video que estamos viendo con Marcelo, mientras hacía el puntaje secreto, tantos ahí. Ahí se lo ve, él la besuquea toda. Y ella lo saca. Él le quiere meter un beso y ella lo saca, lo corre y empiezan a discutir. Ese fue el día que se fueron con Baclini después a cenar. ¿Qué pasaba? Yo estaba ahí en maquillaje. ¿Y qué pasó? Vino un productor amoroso, un productor amoroso, que no es del productor que me toca a mí, digamos, está con otros equipos, pero sé lo bien que trabaja y le dice, Barbie, vamos que empieza el programa. Ya estaba Marcelo en el piso, estábamos mirando por un monitor y ya estaban todos. Y bueno, y ella lo trató mal. ¿Pero qué le dijo? ¿Pero qué le dijo? Dijo que no iba a ir. Después vino Chato. Ay, estoy contando mucho. Conta, estabas ahí. No, pero ayer contaron en la previa bastante. Bueno, Chato le dice, mirá, yo estaba acá, nadie te trató mal. No, qué bueno, entonces me están apurando que ella había llegado a maquillaje y la gente de maquillaje estaba mirando a Martín Salwe cómo bailaba. Entonces, bueno, la realidad es que al polaco le tienen que poner otra bailarina, porque el polaco es un amor y Barbie tiene una cara de culo todo el tiempo que agota. Basta. Lo dijo. A tu casa. Lo dijo, lo dijo. Pero ¿por qué habían peleado ellos? Pero esto pasó, por lo que cuenta Marengo, es verdad. El día que bailó Jucuy con Salwe, como la gente de La Flía lo quiere mucho a Salwe, lo fue a ver al piso. Fueron a mirarlo. Y Barbie quedó sin una rueda. Quedó varada. Con un rulo sin hacer varada el maquillaje. Claro, con una pestaña sin poner varada y ingresarlo más. Y ahí se calentó y discutió con su productor, que cada uno tiene un productor asignado. Sí. Entonces le dijo, hasta yo no estar 100% lista. Pero el polaco le quería calmar el polaco en ese momento. Esto es histórico. Por ejemplo, cuando bailó el Cuba. O sea, están todo el día laburando. Son una familia que viene hace años los mismos. Y es parte del programa, van a ver a la pisa. Y son sus compañeros. O sea, no hay que ser tan mala de eso, loco. Pero Ángel, verá, ella se enoja con la producción y todo eso, pero ¿y con él por qué eso? Se enoja primero con la gente de maquillaje. Y después se enoja con su productor, que discuten, no sé qué. Bueno, y ahora en la previa están diciendo que está agrandada, que es insoportable. Y es verdad. Y que inclusive el polaco y Barbie hicieron renunciar el fin de semana. Y háganle el favor. Pero aparte no está bueno. Algo tan tóxico, una relación que vienen peleando. Un segundo en la sentencia. Que te hacen un plano y estás peleando. Si no, puedes dibujarla. Y bueno, pero arrancaron así. Ese segundo que te hicieron un primer plano. Y se llevan así. Y se llevan así.